Bienvenidos amigos a redes, a la 2, también nos pueden sintonizar desde el canal internacional y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que no llevo corbata? Tal vez no sepan, no sepamos contestar a esta pregunta, pero la cuestión competente de esta semana son los planes cartográficos de Mericator, aquí podemos estudiar el átomo y la materia, la materia es de lo que está compuesto este mapa del mundo, y que nos ayudan. Y el chile de la materia, la materia de Mericator, aquí podemos reláver el átomo,